Está la puerta abierta, señores y señores, ahí está Virginio González, aguantando los saquetreos, es un bonito ejemplar, el turno denominado el ruso se refiere a las puras vueltas, ahí está trabajando, vuelta y vuelta, rasquenle a la corrión, rasquenle a la guitarra para que le salgan a quemar reparos, ahí está Virginio González, lo estamos viendo trabajando, trabajar bien agarrado, y ándale, tirón, parece que recibió un machicón, recibió un machicón amigos, hay que encinar al jinete, el jinete es un don. ¡Gracias!